Muy buenas tardes, buenas noches mi querida gente de YouTube, ¿cómo andan? No vamos a repetir lo de siempre, así que entremos con las tres partiditas. Esta vez les traigo una escopeta consangrado. Saben que yo generalmente no soy muy fan del flechete, porque pierde el one shot a no ser que rullé y apuntes a la cabeza, la cual con una escopeta es medio meh. Y aparte de perder el one shot, pierde la penetración, el wallbang. Y como generalmente me gusta ser el primero del equipo, el que avanza y adelanta, prefiero tener algo que traspase y mate de una a algo que te deje en 20 de vida y el compañero pueda tradear o curarse si es que tiene sin sangre. Siempre digo que las balas de Sangravi y sobre todo flechete sacan su potencial en los bosques o cuando estás cubriendo un campan. Y sobre todo si tenemos compañeros. Aunque si vos sabés que le pegás, él lo va a correr para rematar. Así tuvimos una hermosa pelea en un bosque y la verdad que fue excelente. Sé que la pasó un poco mal, ya van a saber por qué, pero el chileno y yo, nada que decir, perfecto. La gata es una partida de solo que va a ser bastante larguita. Siempre que juego solo me piden que deje los videos enteros. Obviamente no lo voy a dejar en su totalidad, sino la parte de las balas, de los ruidos y eso. Y a partir de ahí muestro rotación y muestro todo. En los directos siempre me piden que estos videos los suban medio completitos porque se ve que a algunos les gusta analizar o les gusta jugar solo. A mí no me molesta la verdad, encima gano tiempo de edición. Pero si me lo quieren dejar en los comentarios aquellos que por ahí no pasen por los directos y me dan un feedback yo ya puedo tener una mejor situación, un mejor panorama, por así decirlo. La tercera partida también es con los chicos, si no me equivoco era un día con los semanales. Y justo estábamos con Rival, nos encontramos un trío de tres Automat, lo cual fue bastante duro, la verdad bastante meme en una parte también. Y creo que eso es todo lo que voy a decir. Chicos, no me alargo más, espero que les guste el contenido, like y comentario que siempre ayuda, caminen por la sombra y nos vemos cuando nos veamos. Saluditos mis amores, chau chau. Ah, está acá el bicho bro, no lo escuché gemir. No te importa. Tampoco bro, tengo el chiqui. Eh, hay una lámpara ahí, nice. Perfecto. No, no, está cerca arriba, mismolo, boludo. Qué bronca este pelotudo cuando hace todo esto. Ahí va, quemate, quemate, ratuca. Uy, 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 punto de hunter, punto de habilidad. Mi primera chamba. Me acerco al muro por el daño de la escopeta, amigo. Y activo estos cueros ahora para no quemarme. Gente viniendo de este lado. Tiene una de rojo, creo que. ¿Por el agua? Sí. ¿Por el agua? En el carrito que hay por allá, por todo. Imposible, tengo un plantón ahí que me tapa todo. Sí, hay gente en... En recado. Es eso, Alice, también, metida adentro. Ah, están peleando entonces. ¿Ahora se escuchó un SPAR o siempre hubo un SPAR? Creo que siempre hubo un SPAR. Se escuchó ahora, capaz llegó recién. No, posta, ¿no? Era Winfield, Mossing, Romero. No, ese SPAR es nuevo, bro. Están todos allá. Llegó, se lo encontró, no sé, algo de eso. Bueno, los mil de daño lo veo complicado, pa. Nos silbó atrás, ¿eh? Sí, acá, acá, izquierdo. Sí, tres. Tres. Nuevo Álvaro, ¿qué hacen ahí? Qué mal que estamos. Silenciada. Maratón. Creo que es una... ¿Marcha? Los tres acá. Hay un DASH también. Necesito que dispare, sé que... Gracias. 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 Los tres juntos, al horno. Acá. ¡Peroz atrás, perroz atrás! ¡Inita! Sí. ¿Qué conseguen? Le pegué a uno. Le pego a dos, me curo. Sangrando, el tier 3. Sangrando de nuevo. Le pegué al chino. Sangrando de nuevo. ¿Qué? Tengo a los tres que se me abren conmigo. ¿De qué? ¡Mate al chino! Están todos hitteados. ¿De qué raro? Miren los de atrás, boludo. Oye, Spark, esa fe. Se murió. ¿De qué? Está afuera. ¿Vengo? Está solo. Vengo a poner balas, papi. Sí, pone, pone. Ahora que están rullando, eh. El chino está caído, pero... Va, bueno, tenemos... Alargadas. ¿Está recargando? Sí, metele. No sé por qué a mí la última bala no me la carga o está bollado el HUD, pero... Veo como un punto. ¿Puedes disparar? En una de esas, la bogea, ahí está. Porque a veces se bogea y mejor disparar. Sí, sí. Prefiero poner una bala... ...que me cague un PVP. Están por el lado del cuerpo de sec. Ok. Sí, si necesitas, dame derecho al chino. Dale. ¿Pega el chino? ¿Pega el chino? Bueno, papi. ¿Te pega el dash? Estoy curando, ¿eh? Sí, metele. El dash está afuera. El otro me corre por atrás. Le hago el one-by-one, ¿eh? Dale. Voy. ¿Es maco? Le pegué al dash. ¿Es tuyo? ¿Va para vos? Cuarto. ¿El dash conmigo? Nice. Ah, man. Bueno. Bien la escopeta en el bosque, amigo. Sirvió. Bueno, tuvimos lo que queríamos, gente. Sangrado en bosque y con teamplay, boludo. Qué molesto el sangrado cuando juegas en primade, boludo. Dale. ¿Cómo no le pego un flechete, boludo? Si tengo 30.000. ¿Las flechete explotan las cosas? Sí, calculo que sí. Si explotan barriles. No. O sea, que volvimos atrás. Ya. Bajo mi propio... ...mantera. Bueno, bien, bro. Dos minutos y medio y ya casi estamos en el bosque. Ahí por la altura. Ahí por la altura. Lo bueno que no mata caídos. Lo malo es que no sé dónde está el compa. Si es que tiene pompa Si tiene pompa No le puse head por nada Aunque tienen spicer Así que van a campear el boss de ese lado Para todos los que cruzan Es muy buena tactic la verdad Así que no nos queda hacer otra que la larga Boys Y hay otro equipo acá Eso fue el inmolator que escuchamos hoy Bueno esta fue la del himmo Se llama nuevamente ¿Dónde concha está el compa? Ramita Ramita Mira que arriba ¿Será el equipo de level que tiró Nerly? Voy boys Quiero pepear Y más pasos atrás Ese capaz es el equipo del level Puta madre Se juntó todo el ganado ahora Estamos bueno Los equipos del boss Tienen spicer Esos no están tan complicados No me matan Me asusta el level del origen Yo creo que hago la que dije Boys Porque tiene la salida por derecha Si pierdo más de dos minutos acá Estamos en la shit Tengo que causar por la mitad del agua Para llegar Hay un level ahí Un crash bien Otro menos que no me mata Si ese puto level Tiene spicer Sería un god amigo Sería muy bueno amigo Si no Estamos en la shit Un centenio Tampoco me mata Marathon Tampoco me mata Uf Cabros Estamos Estamos rezando Para que ese puto level Tenga explícito Yo creo que estos ya se metieron A main Por el tema de Que no les es profe Quedarse afuera Ahí está el mozo Amarato Amarato Viru Mago Bien, que al compa con maraton Gracias al cielo Cómo nos salvamos con el Splicer, boludo, eh Cómo me parece tan estúpido Ponerle Splicer al Mosin Salvo que use Franco Gran puta que nos salvamos dos veces, eh Ahora, hay una Mako-chan Y la Mako-chan no tiene Splicers Así que ese es nuestro próximo Objetivo peligroso Así que tratemos de morir en altura Por si nos matan Bueno, la Termi nos mató a uno Como tapa Esa es una minita de amarillo Spark Fijito a la Spark, mejor dicho Qué lástima que no tengo Hay un Zupi ahí Seguirá el Zupi a volver Un poco Traeger, ¿no? Pero no es tan Traeger porque no está tan lejos Es por atrás de ellos Están quemando Pero están bajadas Complicado, boys ¿Qué mierda era eso? Con certina A ver si eso La pasta me creando Se quedó muy FK Ahí se está moviendo Nice, bien aprovechado el DPS, amigo GG Oh, como zafamos con el puto Splicer Ese cabrito Gran puta que tuvimos suerte GG Bueno, bien Volvemos a Duo A Random ahora Pero ya fue la Marathon por hoy, amigo No sale nada Este grilló una banda, bro Lo pudo esperar al compa Que tenía DPS Porque este tenía Tenía Splicer con alargada Bien baiteado ahí A la ballesta también No sabíamos qué secundaria tenía De que la Marathon Al tener DPS A veces las combinan con escopeta Y todo eso Este es más Traeger Es solo como que Pienso todo más Como muy invenso No me gusta Traeger A día de hoy Y al tener un compa Viste, me es más fácil Porque en vez de hacer Todas esas rotaciones Ríper largas Podemos jugar más al P Explotó ahí algo, ¿no? Y upper más de izquierda Capaz Darro primero, ¿no, cabros? Porque el otro es vos Esto es PvP Capaz robamos algo Eh, digo, capaz Matamos a alguien habilidosamente Eh, ¿agraste pacto, Lucho? Bien, perro Por eso había venido Pero me rayó Fefi Me distraje Cómo te quiero Sé que moderno Por eso sos mi mod Cuidado en todos lados Se quemó Ay, pasó uno para allá Ustedes tiren, bro Un izquierdo Ah, los perros Los perros Los perros, creo que sí Pero Pasaron la derecha Siguen pasando Siguen pasando Gallinas Gallinas Le pegué, está sangrando Cortillano Está abajo, creo que ahí Le peleamos la auto, madame, amigo Sí Acá ¿Me veo a mí? Otra auto ¿Me pegué? Me mataste Cuidado Cuidado Doble, ¿cómo? Está tocada, está tocada Y gastó todas las balas Me puso a Head Estoy tosiendo Qué bueno Qué mala Atrás, una, Drillin Levantame, levantame Levantalo Estoy levantando Sí Loteo el cuerpo rápido Y me pongo fui Puede recuperar bien ¿Gastó una? Son dos Ah, no No, un zombie, el otro ¿Te recuperaste? Sí Están haciendo el boss, bro El asesino está atacando ¿Qué carajos? ¿Cuántos team hay acá? No, esta debe quedar la última De estos De la auto ¿Acá? Ahí la vi ¿Hit? Guarda ¡Ah! Sí, yo también le pegué ¿Qué? Otra auto Que bien que juegan, boys Sigan usando eso Ven, está re tilteado, bro La vi low cost que trajimos Y nos partimos a tres Amigo, me gastó Me gastó La auto Más completa Y no me pegó una bala A mí me puso Head, amigo Pero también me rotó Hay uno que la anda Mira, ojo Un tier 2 de rojo Un tier 2 de rojo ¿Cómo llevo? Si llevo hasta allá, amigo Soy un titán Soy Eren Jaiga En la fase final, amigo Ahí todo gordo Había uno por acá Están todos los vidrios Sin romper, boludo Siguen jugando Siguen jugando Siguen jugando así Borraron la corrediza Salió uno Sangrando Yo no shuteo, perro Pecho ¿Me curó? Sí, curate, bro Te va a hacer bien Tiene que estar acá adentro, bro El mío No, no tiene sin sangre Mira la trampa que puso este amorfo ahí Pegué la de arriba Acá Murió Tira el tiki a la puerta Hay trampas Hay trampas Están muriendo zombies Si hay gente en el otro Ya me parecía Están muriendo zombies atrás mío Espero que no me ponga Que no esté en la ventana Pasé, boys Están arriba mío Voy Cargando acá la ciclón ¿Estás cargando la ciclón? ¿Me vas a casar? Me meto Me meto Me gasto una Va para los tres, eh Buena A mi lado ¿Me sigue? Ahí Hay gente en el otro edificio, eh Dale ¿De esto? Se confundieron de edificio para mí Sí Están tirando al otro edificio Sí Amorfo Dejo balas Agua, caballo Me sirve, pa Che Saco wallhack Y si tengo que mandar Me mando ahí, eh Falta el daño de tu Raybal creo No, 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 no Partí tres Ah, está montado Sí, está montado Pegué una Tierra 2 Pegué de vuelta No motivó Tiene uno de azul ¿Mate una Lulú? Y Tierra 1 Voy avanzando entonces Hay uno acá abajo Voy, voy con vos Tiene que estar arriba Lo escucho Chapa 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 Está ilustrado Fuego, bien Buenas Qué ala Tiene uno de azul Que estaba por acá Yo maté a la Lulú Y no la revivió Niña Pistola Acá Agachada Murió Sí, sí, ahí ¿Qué tal? Clear Bueno, se rompió la malición Del paleto Siempre que cambio de cuenta Pierdo la primera Bueno, gente Seguimos invictos En toda la ¿Cómo se dice tarde En inglés? Afternoon Afternoon Y encontramos Pero en esta cuenta No estoy apurado Amigo Amigo Me robó Nueve balas Con automa Me pone Head de orto El hortero No puedo creer Que no murió Con doble bala La última También hay que Le tiré con pistola Pero Le da Con un brazo Pero ya me pasa Y se sube Súper lento Yo a vos Perry Se sube Súper rápido Y se sube